Yo sé que este canal faltan muchos videos por subir, ya que he faltado sin subir video dos semanas, si dos semanas, dirán por qué y esta vez me enferme muy hardcoremente y me estuve las dos semanas enfermo de la garganta como verán que tengo la voz más grave de lo normal y pues nada Vamos a empezar el video, que como verán el titulo, es de las más, empezamos Las madres, las madres queridas por todos, sin ellas no estaríamos aquí, pero tienen también sus defectos, vamos a ver algunos de estos defectos Alan, de la tienda Espéreme No Ya Espéreme Que vayas a la tienda Ahhhh ¡Ah! 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 yo lo pari y para cuando se me paga? que? entonces le saque un 9 ay ya se que quiero ser de grande que mijo? ser policia no mijo miren esto es peligroso y mejor ser alguien importante alguien, alguien famoso alguien, que sea miren alguien rico, sabe? si asi asi quiero ser youtuber estamos jodidos espero que les guste como era salio el primo nigga que hace mucho que no salia y pues bueno ehh espero que les guste si dan like, comentar, suscribirse y compartir y gracias gracias y gracias por no dejar el canal aunque este inactivo por 2 semanas muchas gracias se los digo de corazón de corazón y pues bueno que la pasen muy bien con su mamá y les deje a lo mejor a todas las mamás del mundo y de mis suscriptores adios y 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